La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón todo género de bendiciones para ustedes y para los suyos. Hoy, domingo 10 de noviembre de este año de gracia 2024, damos gracias al Señor por concedernos la bendición de estar nuevamente con ustedes, agradeciendo también a Dios por su presencia en el Congreso Presbiterial de la Vanguardia Femenil, Jehová, Refugio Eterno del Presbiterio Colima de Michoacán, que el día de ayer, sábado 9 y hoy domingo 10, llevó a cabo su Congreso Presbiterial en el Templo Puerta del Cielo allá en Colima. Gracias a Dios por la asistencia de nuestras hermanas de la Directiva de la Comisión General, nuestra hermana Yolanda Quijano, nuestra hermana Claudia Fuentes y nuestra hermana Celia Acosta, a quienes agradecemos su invaluable apoyo y deseamos que Dios les bendiga y les conceda un retorno bendecido a sus hogares. Por lo demás, amados hermanos, vamos a tratar en esta tarde un principio rector más correspondiente al Grupo 4, relativo a la responsabilidad. Pero antes vamos a hacer nuestra oración para pedirle al Señor que por su Santo y Divino Espíritu nos asista, nos recuerde todas las cosas, nos dirija y sobre todo que su palabra cumpla su propósito divino en cada corazón y que su nombre sea altamente glorificado. Oramos, Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos hoy una vez más delante de ti para bendecir y glorificar tu nombre y darte gracias por todas tus bondades y misericordias, pero también, Señor, para pedirte en este momento que seas propicio en la consideración de este tema relativo a la responsabilidad como principio rector de la vida cristiana. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea en cada uno de nuestros corazones, no solo de los que estamos hoy aquí en tu santuario, sino de los que también a través de las redes sociales escuchan y participan de esta bendición a quienes te rogamos, Señor, tú les bendigas y les bendigas abundantemente. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la honra y la gloria. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, si tienen ustedes un ejemplar de la Sagrada Escritura, les pido, por favor, abran la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 14, a fin de que unidos leamos el versículo 12, romanos 14, 12. Unidos vamos a hacer esta lectura nuevamente invitándoles, hermanos, allá en casa, si ustedes tienen a la mano un ejemplar de la Escritura, lea con nosotros este versículo 12 de romanos 14 y si tiene usted una libreta, una hoja, una pluma, donde tome nota de algunas citas bíblicas que haremos mención, para que después usted, en un repaso a la consideración de la palabra, vuelva a recibir del Señor mensaje y dirección para su diario vivir. Romanos 14, 12, así dice la palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Una vez más. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Responsabilidad. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, podemos considerar, por lo menos, a propósito de nuestro tema, dos acepciones. Respuesta al cumplimiento de un deber y responder a las consecuencias de los actos personales y de las obligaciones contraídas. Dos acepciones de la palabra responsabilidad que nos da el diccionario de la lengua. Respuesta al cumplimiento de un deber y responder a las consecuencias de los actos personales y de las obligaciones contraídas. El mismo diccionario establece como sinónimos de la palabra responsabilidad, obligación, deber, compromiso, madurez, formalidad, seriedad. Como principio y rector de la vida cristiana, definimos responsabilidad como el sentido del deber cristiano, sentido del deber cristiano que nos hace cumplir con nuestros compromisos. Repito, sentido del deber cristiano que nos hace cumplir con nuestros compromisos. En primer lugar, cumplimos el deber, no por el deber mismo, sino por la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestros corazones y que nos hace precisamente dar un fiel testimonio del cumplimiento de nuestras obligaciones, de nuestros deberes para manifestar nuestro sentido de responsabilidad. Por otro lado, debemos hacerlo, porque como leímos en Romanos 14, 12, cada uno de nosotros, usted, yo y todos, daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho o dejado de hacer en respuesta a nuestros deberes, obligaciones o responsabilidades. La responsabilidad como principio rector en primer lugar debe estar centrada en Dios y hacia Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 al 13 dice ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. De acuerdo con lo que el siervo de Dios Moisés habló aquella nueva generación que entraría a la tierra prometida estableció la directriz que Dios marcó a su pueblo desde que el pueblo de Israel fue escogido por Dios como heredad para sí cuatro directrices que marcan el deber de Israel con Dios uno amarle dos temerle tres obedecerle y cuatro servirle amar a Dios de acuerdo de acuerdo con lo que el mismo libro de Deuteronomio seis establece en los versículos cuatro y cinco no es solo perdón de dientes para afuera tiene que ser del corazón por eso Moisés también dijo al pueblo oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas la forma en que debemos amar a Dios este mandamiento y deber sagrado que Dios estableció para su pueblo desde la antigüedad el divino maestro lo reafirma cuando estuvo aquí en la tierra en respuesta a la pregunta de los escribas y fariseos cuál es el primero cuál es el principal cuál es el mayor mandamiento de todos y el señor dijo el primer mandamiento el principal y mayor mandamiento de todos es este amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con todas tus fuerzas es decir el amor hacia Dios lo debemos lo debemos hacer con todo nuestro ser con todo nuestro espíritu con todo lo que somos debemos expresar ese amor a través del cumplimiento de nuestros deberes cristianos como hijos de Dios para que de esa manera nosotros estemos manifestando que verdaderamente amamos a Dios que le temas dijo Moisés al pueblo eclesiastes 12 13 el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre es decir el deber la responsabilidad la obligación suprema que todo ser viviente tiene sobre la faz de la tierra es obrar en el temor de Dios porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová por otro lado cuando Moisés habla al pueblo y dice que le obedezcas es decir está llevando al pueblo a reconocer los mandamientos de Dios pero sobre todo a obedecer estos mandamientos para que todas las bendiciones que Dios le prometió al pueblo como resultado de su obediencia se manifestaran y fueran una realidad en cada uno de ellos no se trata entonces ser meramente religiosos sino que a través de nuestra conducta conducta cristiana manifestemos ese carácter interno que el Espíritu Santo ha forjado en nosotros y que nos mueve y lleva a obedecer a Dios por eso el profeta Samuel cuando amonestó a Saúl primer rey de Israel le dijo ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros la obediencia a Dios le complace le deleita le honra y glorifica su nombre y por eso uno de nuestros principales deberes es precisamente obedecer al Señor pero también Moisés le dijo al pueblo que además de amar temer y obedecer al Señor habría que servirle esto Josué lo entendió perfectamente y por eso en el capítulo 24 verso 14 dijo al pueblo ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová así como Dios establece la forma en que nosotros tenemos que amarle también la escritura establece la forma en que tenemos que servirle servirle con temor y con integridad de corazón porque cuando nosotros esto hacemos es porque tenemos un concepto supremo y majestuoso del Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos ha redimido que nos ha salvado que nos ha amado y que nos ha prolongado su misericordia hasta el día de hoy y para servirle con temor en integridad en gratitud y en amor debemos quitar todo estorbo de nuestro corazón por eso Josué así claramente lo ordenó al pueblo si están dispuestos a servir a Dios temanle y en ese temor sean íntegros y en esa integridad entonces quiten de sus corazones todos los dioses ajenos todos los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servid a Jehová si nosotros queremos cumplir cabal e íntegramente nuestra responsabilidad en el servicio a Dios tenemos que servirle no a nuestra manera no como yo pienso no como yo creo no como yo supongo que le agrada al Señor sino como Dios lo demanda de nosotros y Dios nos demanda integridad Dios nos demanda santidad Dios nos demanda temor reverente reverente hacia Él reconociendo lo que Él es en sí mismo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que ahora nosotros somos en Dios por ello este fue el primer parámetro establecido por Dios para aquella nueva generación que entraría a poseer la tierra prometida y que ahora es para nosotros una norma a seguir que pide Jehová tu Dios de ti o Israel cambia el nombre de Israel y ponga su nombre que pide Dios de ti Mario que pide Dios de ti Juan que pide Dios de ti Celia que pide Dios de ti Marta que pide Dios de ti Noé que le ames que le temas que le obedezcas y que le sirvas esa amados hermanos es nuestra responsabilidad suprema con el Señor y en la medida en que nosotros estemos plenamente conscientes del sentido del deber cristiano que nos asiste como hijos de Dios entonces debemos cumplir cabalmente con esta responsabilidad para que de esa manera Dios derrame sobre nosotros todas las bendiciones que él ha prometido a los que le aman a los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra hasta mil generaciones por otro lado pero en esa misma línea que el Espíritu de Dios marcó a Israel el profeta Mikeas en su capítulo 6 versículo 8 hombre Jehová Dios te ha declarado lo que es bueno lo que es bueno y que pide Jehová tu Dios de ti que pide tres cosas en primer lugar hacer justicia en segundo lugar amar misericordia y en tercer lugar humillarte ante Jehová tu Dios ¿qué pide Jehová tu Dios de ti oh Israel de Autonomio 10 12 al 13 ¿qué pide Dios de ti oh hombre Mikeas 6 8 él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová tu Dios de ti hacer justicia amar misericordia y humillarte ante Jehová tu Dios hacer justicia dicho de una manera sucinta es hacer la voluntad de Dios y cumplir cada uno de sus preceptos estatutos y mandamientos hacer justicia es vivir en el espíritu y gobernados por el mismo espíritu amar misericordia es ser bondadosos bondadosos de corazón que nuestro corazón se incline al bien a los demás pero porque así lo sintamos como Cristo tuvo compasión y misericordia de las multitudes y por ello se inclinó para atenderles y servirles que en ese mismo espíritu en ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús también nosotros lo hagamos que pide Jehová tu Dios de ti humillarte humillarte ante Jehová tu Dios quita el calzado de tus pies le dijo el Señor a Moisés quita el calzado de tus pies le dijo Jehová el Señor a Josué el corazón contrito y humillado no desperciarás tú oh Dios hermanos necesitamos ser humildes reverentes sencillos delante del Señor no como aquel fariseo sino como aquel publicano que reconozcamos no sólo nuestra condición espiritual moral sino sobre todas las cosas que en ese reconocimiento insuficiente pobre miserable y volvamos nuestros ojos a Dios el Dios de la gracia el Dios del perdón el Dios de la misericordia el Dios que es fuente de vida y de vida eterna y pidamos a él su ayuda su asistencia su gracia su misericordia que estos sean hermanos amados las líneas rectoras que nos permitan crecer en Dios claro podríamos enumerar una serie de deberes en relación con Dios y sólo quiero mencionar un último que como cristianos nos asiste sabemos que Cristo viene sí pero lo importante no sólo es saber que Cristo viene sino lo importante es que nos preparemos para su venida y no seamos irresponsables como las vírgenes insensatas que sabiendo que el esposo venía no se prepararon hasta que llegó el esposo y se oyó un clamor he aquí el esposo viene salida a recibirle hasta entonces se dieron cuenta que su aceite no era suficiente para aguardar la venida y el encuentro con el esposo y en ese momento quisieron prepararse saliendo a buscar aceite para sus lámparas demasiado tarde el esposo vino y entró con aquellas vírgenes prudentes sabias entendidas que sabiendo que el esposo venía no sólo tenían aceite suficiente en sus lámparas sino aún también en sus vasijas no nos suceda así hermanos amados conscientes de nuestra responsabilidad cristiana como hijos de Dios prepárate para venir al encuentro de Jehová tu Dios Cristo viene otra vez velemos y oremos cumplamos nuestra responsabilidad sagrada delante del Señor haciendo su voluntad para que cuando el venga nos halle haciendo así y en aquel día usted y yo escuchemos de parte del Señor bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor actuemos responsablemente recuerda el texto base de nuestra reflexión de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí de lo que hagamos o dejemos de hacer en cuanto a nuestra responsabilidad delante de Dios de ello daremos cuenta todos absolutamente unos ante el juicio del gran trono blanco otros ante el tribunal de Cristo que el Señor nos ayude para que cuando ese momento llegue nosotros nos presentemos con nuestras gavillas llenas y recibamos el galardón que Cristo tiene preparado para nosotros por haber cumplido en amor en gratitud en temor en integridad nuestra responsabilidad de amar de obedecer y de servir al Señor la responsabilidad como principio rector en relación con nosotros mismos en relación con nosotros mismos dice el apóstol Santiago en su capítulo 1 versículo 27 la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo es esta última parte la que nosotros debemos retomar a propósito de nuestro tema nuestra responsabilidad como cristianos en relación con nosotros mismos es guardarnos sin mancha del mundo no améis al mundo dice el apóstol Juan ni las cosas que están en el mundo los deseos de los ojos la vanagloria de la vida porque todo todo esto pasa pero el que hace la voluntad de Dios es decir el que se guarda sin mancha del mundo permanece para siempre o no sabéis dice el apóstol Santiago que la amistad del mundo es enemistad contra Dios aquel pues que se constituye en amigo del mundo se constituye también enemigo de Dios así que conscientes de la responsabilidad personal que tenemos con nosotros mismos guardémonos sin mancha del mundo por otro lado en cuanto a la fe hermanos amados guardemos la doctrina la fe el conocimiento que hemos recibido del Señor dice el apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta capítulo 4 versículo 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyere no se trata solo de tener sana doctrina no se trata solo de ser doctos en la doctrina se trata de que el conocimiento de esa doctrina lo pongamos por obra pues haciendo esto no solo conociendo sino haciendo esto que conoces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren y por eso el consejo paulino para su hijo en la fe Timoteo que ahora es también para nosotros hermana hermano joven señorita ten cuidado ten cuidado de ti mismo y de la doctrina del conocimiento de la fe de lo que Dios te ha revelado a través de su palabra por su santo espíritu ten cuidado y aquello que has recibido de Dios y aquello que Dios te ha mandado que hagas cúmplelo hazlo pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren por tanto dice el señor a la iglesia de Filadelfia reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona honremos hermanos amados al señor honremos la fe honremos el evangelio honremos la doctrina cumpliendo cabalmente nuestras responsabilidades cristianas dijo el apóstol Pablo a Timoteo ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza dicho de otra forma sé responsable cumple tus deberes tus compromisos tus obligaciones sé maduro sé formal serio no sólo en lo que predicas sino en lo que haces para que seas consecuente con tu fe mediante tus obras de lo contrario vendremos a ser sólo religiosos pero no cristianos auténticos a la manera que el señor traza en su palabra sé ejemplo en palabra conducta amor espíritu fe y pureza así como de autonomio 10 12 13 y mi queda 6 8 nos trazaron las líneas a seguir en nuestra responsabilidad con Dios ahora la escritura también nos marca en Santiago 1 27 en primera Timoteo 4 16 y 4 12 lo que nosotros tenemos que hacer en relación con nosotros mismos para que por torpes que seamos dice la escritura no nos perdamos la responsabilidad como principio y rector en nuestra relación con nuestros semejantes cuál es nuestra responsabilidad cuál es nuestro deber entre otras responsabilidades amarles así como Cristo les ama amarles porque a esto hemos sido llamados amarás a tu prójimo como a ti mismo así que el cumplimiento de la ley es el amor el amor no sólo a Dios sino también a nuestros semejantes y aún como dice el Señor Jesucristo en Mateo 6 a nuestros enemigos para que de esa manera verdaderamente manifestemos que somos hijos de Dios tenemos que cumplir también nuestros compromisos nuestras obligaciones con nuestros semejantes en todo aquello que nosotros hayamos empeñado la palabra para que el enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros y de esa forma nosotros manifestemos un carácter verdaderamente cristiano a través del cumplimiento de nuestros deberes de nuestras responsabilidades y manifestar de esa forma que somos hijos de Dios tenemos el deber también de anunciarles el evangelio de compartir la palabra del Señor porque el divino maestro así lo estableció y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado este será salvo y y hacer discípulos a todas las naciones dijo el Señor Jesús bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo evangelismo discipulado deberes sagrados no sólo en relación con Dios sino en relación con nuestros semejantes para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y alcancen también salvación y vida eterna porque insistimos en ello por lo mismo que señalamos en Romanos 14 12 de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí daremos cuenta a Dios un día de lo que Él nos ha ordenado de lo que Él ha establecido en su palabra para nosotros como creyentes cristianos mujeres varones jóvenes adultos ancianos como instructoras como ministras como pastores a Dios a Dios daremos cuenta del cumplimiento de nuestra responsabilidad por tanto conscientes de ello hagámoslo con un espíritu solicito diligente ferviente en amor en gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros que cuando el pastor o la ministra o el directivo nos encargue alguna actividad trabajo tarea comisión no digamos que me queda lo tengo que hacer no esto no es así el salmista claramente en el salmo número 100 versículos 1 y 2 dice cantad alegres alegres a Dios habitantes de toda la tierra servida a Jehová con alegría venida ante su presencia con regocijo reconocer que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos que nos presentemos al Señor como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios en el servicio que responsablemente nosotros llevemos a cabo como cristianos como ministras como pastores como directivos como colaboradores como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que lo hagamos con un alto sentido de responsabilidad y algo permea hoy en el corazón de las nuevas generaciones amados hermanos es la irresponsabilidad el descompromiso usted lo escucha cuando va a un lugar cuando va a algún mercado pruébelo sin compromiso véalo sin compromiso y ese mensaje se va quedando y por otro lado de lo que ven luego la juventud quizá en el hogar va abrazando y haciendo suya la irresponsabilidad y el descompromiso por eso si nosotros verdaderamente nos decimos cristianos cumplamos nuestra responsabilidad delante de Dios con nosotros mismos y con nuestros semejantes en un alto no en un mediano no en un bajo perfil de responsabilidad sino en un alto sentido de responsabilidad conscientes insisto de que daremos cuenta al Señor de lo que hagamos o dejemos de hacer que el Espíritu Santo que está con nosotros nos mueva nos impulse a hacer la voluntad de Dios y a cumplir responsablemente con la palabra con la ordenanza que Él ha puesto en nuestros corazones para que la pongamos por obra por último quiero traer a su corazón cuatro casos que nos muestran cómo llegará el día en que todos absolutamente daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho o dejado de hacer a Adán Dios lo llamó y le dijo ¿dónde estás tú? a Eva Dios le preguntó ¿qué es lo que has hecho? esto de parte de Dios es pedirles cuenta tanto a Adán como a Eva no porque Dios no supiera qué es lo que habían hecho sino para que ellos asumieran su responsabilidad en cuanto al incumplimiento del deber del mandato que Él les había dado por otro lado tenemos en Mateo 25 14 al 30 lo que conocemos amados hermanos como la parábola de los talentos usted recuerda lo que narra el Señor Jesús en esta parábola el reino de los cielos es semejante es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos a otro dos a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos así mismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor y aquí viene lo importante después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos que leímos en romanos catorce doce de manera de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí así que sabemos que vamos a rendir a dios cuenta de lo que hayamos hecho dejado de hacer hermanos reaccionemos por el amor de dios reaccionemos y respondamos al señor respondamos responsablemente al señor porque así como después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos cristo viene cristo viene y un día hermano repito yo espero que usted y yo nos presentemos ante el señor y allí rindamos cuentas no ante el gran trono blanco sino ante el tribunal de cristo y allí daremos cuenta usted sabe lo que el señor le dijo a aquel siervo que ganó otros cinco talentos usted sabe lo que le dijo el señor a aquel otro siervo que ganó dos talentos y usted sabe lo que le dijo el señor al siervo que fue y escondió el talento que recibió del señor actuando de manera totalmente irresponsable actuando de acuerdo a lo que él creía que tenía que hacer pero no a lo que el señor esperaba de él y por eso cuando el señor lo llamó a cuentas le dijo siervo malo siervo negligente sabías sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes siervo malo siervo negligente siervo inútil porque no entendió cuál era el sentido de responsabilidad delante de su señor hermanos qué importante es que la responsabilidad como principio rector en nuestra vida nos dirija nos guíe nos gobierne y cumplamos todos nuestros deberes con Dios con nosotros mismos y con nuestros semejantes para que cuando el señor nos llame a cuentas no nos presentemos ante él como aquel siervo malo negligente e inútil sino aun cuando hayamos recibido apenas dos talentos de acuerdo a nuestra capacidad de esos dos talentos demos cuenta haciendo lo que el señor esperaba de nosotros así que de esto de esto daremos cuenta hermanos amados lucas 19 versículos 11 al 27 de igual manera la parábola de las diez minas algo semejante a la parábola de los talentos un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociad entre tanto que vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros y en obvio de tiempo hermanos cuando el señor vino y arregló cuentas con ellos vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades vino otro diciendo señor tu mina ha producido cinco minas y también a este dijo tú también sé sobre cinco ciudades vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo sabías que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo quítale la mina y dadla al que tiene las diez minas ellos le dijeron señor tiene diez minas pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más el que no al que no tiene aún lo que tiene se le quitará hermanos cristo viene aquel hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver cristo viene otra vez dios te ha dado alentos dios te ha dado dones dios te ha dado cualidades dios te ha dado virtudes dios te ha dado gracia sobre gracia que has hecho con lo que has recibido del señor que es lo que has hecho porque el señor también nos pedirá cuentas de lo que usted y yo recibido de él no pienses que escaparás de las cuentas que el señor demande de ti el espíritu de dios nos ayude que el espíritu de dios nos ayude hermanos amados insisto para cobrar plena conciencia del sentido de nuestra responsabilidad y no tomemos a la ligera los deberes cristianos que tenemos como creyentes o como ministras y pastores y que no se nos haga fácil decir bueno ahora no puedo ahora no tengo tiempo ahora tengo que atender a la familia ahora quiero descansar ahora hay un partido de fútbol ahora tengo otro proyecto hermano medita en tu corazón lo que el señor le dijo a aquel siervo que había recibido un talento y lo que el señor le dijo a aquel siervo que había recibido una mina que el señor nos ayude para que reaccionemos y nos dé por su espíritu un corazón renovado para que abracemos estos principios rectores y nuestro carácter sea transformado renovado por el poder del espíritu santo a fin de dar fiel testimonio de lo que somos en cristo jesús el señor nuestro por último lucas 16 del 1 al 15 la parábola del mayordomo infiel en obvio de tiempo ya no hago la lectura correspondiente solo leo para ustedes lo que el señor le dijo aquel mayordomo infiel da cuenta de tu mayordomía fíjese bien lo que le dijo el señor da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrá ser más mayordomo o hermanos esto es terrible y cuando nosotros consideramos esto traemos a nuestro corazón lo que el señor le dijo a la iglesia de filadelfia reten lo que tienes reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona dicho de otra forma se fiel es decir cumple tus deberes tus obligaciones tu responsabilidad cristiana da cuenta de tu mayordomía se le dijo al mayordomo infiel porque ya no podrá ser más mayordomo que el señor no nos diga un día esto pero si nosotros tenemos en poco su palabra y hacemos lo malo delante de sus ojos corremos un alto riesgo de que el señor no llegue a expresar lo mismo que aquel mayordomo infiel no solo como creyentes sino aún como ministras y como pastores da cuenta de tu pastorado porque ya no podrá ser más pastor que terrible que terrible es esto hermanos por eso volvemos a nuestro texto de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de si hermanos yo les pido que oremos que oremos a Dios en que nivel de responsabilidad cumples tu compromiso con el señor contigo mismo o con los demás se nos da un plan de lectura bíblica para un año para seis meses ten cuidado de ti mismo y de la doctrina sigues ese plan de lectura devocional por tópicos qué nivel de responsabilidad tenemos con nuestros semejantes cuál es ese nivel de responsabilidad alto mediano bajo o no tenemos ni siquiera sentido sentido de responsabilidad ya no digamos con Dios ni siquiera a veces con nosotros mismos qué decir con nuestros semejantes hermanos en esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos perdone que nos ayude porque dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los corintios 5 10 porque es necesario es necesario es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea mal pasemos al altar y pidamosle al Señor que nos ayude que nos auxilie que nos fortalezca que avive su obra en medio de nosotros que vivifique el espíritu de su iglesia para que nos volvamos al Señor con todo nuestro corazón y que andemos en esas vertientes que él trazó para su pueblo Israel según leímos en Deutronomio según leímos en Miqueas según leímos en Santiago según leímos en las cartas paulinas a Timoteo que el Señor vuelva nuestro corazón a él para que andemos y vivamos responsablemente delante del Señor porque a él daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo sea bueno o sea mal Padre Dios del cielo y de la tierra en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo estamos hoy aquí delante de ti tú sabes en qué nivel de responsabilidad estamos quizá nosotros nos evaluemos como aquel publicano como aquel fariseo sintiéndonos superiores a los demás sintiendo que cumplimos todos nuestros deberes porque así lo expresaba el fariseo gracias te doy porque yo no soy como estos gracias te doy porque yo no soy un pecador gracias te doy porque yo oro yo ayuno yo diezmo oh Señor pero tú escudriñas la mente y el corazón y a ti no te podemos engañar ni ocultar y por ello en esta tarde Señor te rogamos que tú nos ayudes queremos ser cristianos responsables queremos ser una iglesia responsable responsable queremos ser directivos colaboradores ministras pastores responsables que asumamos cabalmente el llamado recibido de ti Señor ayúdanos 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 a cumplir nuestros deberes como esposos como esposas como padres como hijos ayúdanos a cumplir nuestras obligaciones con las demás personas Señor para que aún en ello demos testimonio de la obra transformadora y regeneradora que tu Espíritu Santo ha hecho en nosotros Señor ayúdanos ayúdanos que tu Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones Señor renueve nuestro corazón y que este principio rector de la responsabilidad nos impulse en amor y gratitud a lo que tú has hecho por nosotros nos impulse a servirte con temor en obediencia y en integridad Señor ayúdanos a quitar todo estorbo todo aquello que impida ser responsables ayúdanos a quitar de nosotros todo aquello que impida ser formales serios maduros ayúdanos a quitar de nosotros todo aquello que nos impida cumplir nuestros compromisos Señor enséñanos enséñanos Señor por tu Espíritu a caminar siempre en un sentido de responsabilidad plena como cristianos e hijos de Dios guárdanos en tu amor en tu amante corazón Señor y permite que nuestras vidas estén santificadas preparadas para el día de tu venida Señor porque así como tú enseñaste a través de las parábolas de los talentos de las diez minas del mayordomo infiel así un día también a nosotros nos pedirás cuentas Señor tú dijiste a aquella mujer que es lo que has hecho oh Señor perdona nuestra negligencia nuestro conformismo nuestra pasividad nuestra indiferencia Señor al cumplimiento cabal de nuestros deberes cristianos perdónenos ayúdanos levántanos Señor Jesús y por tu santo espíritu permítenos a partir de ahora ser diferentes que este principio rector de la responsabilidad nos ayude Señor en nuestro carácter cristiano gracias muchas gracias te damos Señor por tu amor por tu paciencia por tu misericordia y por darnos la oportunidad una nueva oportunidad de ser cada día mejores delante de ti y de los demás a ti la honra a ti la gloria y a ti la alabanza para siempre Señor ahora con gratitud de nuestro corazón y con certidumbre de fe te decimos como el salmista Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días amén hermanos la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sean con todos vosotros amén el señor les bendiga a todos hermanos la paz de dios hermanos que a través de las redes sociales han compartido con nosotros este momento dios los guarde dios les bendiga y sea con todos los suyos hasta que cristo venga por nosotros o el nos llame a su presencia la paz de dios de los suyos de los suyos